Se da la partida de la décimo quinta del programa. Sale el crack junto a Jet Boy en busca de la punta. En el tercer puesto viene ubicándose por el lado de adentro Megatron. A su costado Ghost Big Winner. Va sumándose Genie. Por el lado de afuera ha comenzado a progresar Maximus Pride. Último 600, Jet Boy ha quedado en la punta. Segundo el crack y en el tercer puesto Megatron. En el cuarto lugar muy cerca Ghost Big Winner. En el quinto puesto por el lado de afuera Wanjin. Faltando exactamente 350 para la meta. Es Jet Boy el que marcha en la punta. Megatron pasa al segundo lugar y tercero se acerca el crack. Últimos 150, Jet Boy en la punta. Viene la carga de Megatron por fuera. Últimos 80, Megatron alcanza y domina. Megatron queda en la punta. Segundo Jet Boy llega a la meta. El tercer puesto para el crack. Muy cerca remata Depredador. Más atrás finaliza Belexa. A continuación Maximus Pride. Gana la décimo quinta carrera del programa. El número 11 Megatron con Ibrahim Ventosilla.